Hola, muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo de Infinite Warfare, hoy para enseñaros cómo conseguir criptos, lo que son las llaves para abrir los suministros de este juego muy rápidamente. Lo que sería, como veréis en el título, unos 30 criptos la hora, más o menos, o un cripto cada dos minutos, en resumen. Os dejo una partida de infectados de fondo y ahora explicaré por qué, ya que es el método más rápido que he encontrado en el multijugador, pero también se pueden conseguir criptos en zombies. He estado haciendo bastantes pruebas y os voy a dar el resumen de cuántos minutos se tarda en cada modo. En un modo normal de... bueno, para empezar, decir que quien no lo sepa, los criptos se consiguen por tiempo jugado de partida, tanto en multijugador como en zombies. No cuenta el tiempo que estés vivo, infectado o lo que sea, o el modo que sea, que estés en la partida, sino lo que dura esa partida. Por lo tanto, como veis aquí, que es la partida que os he dejado de fondo, se consigue un cripto más o menos por dos minutos de tiempo jugado en zombies. En multijugador, perdón. Pero lo malo es que en multijugador pierdes un minuto entre una partida y otra, por lo que más o menos consigues un cripto cada tres minutos en infectado. En una partida normal de dominio es criptos. En lo que tarda en empezar la partida y cargarse son dos minutos más, son tres criptos a los doce minutos. Así que es un cripto cada cuatro minutos, es mucho más lento. Y pasa lo mismo en los demás modos de juego que son más largos. Por ese infectado, como es tan rápido, va muy bien y se carga mucho más rápido. Así que es el modo de juego que más aconsejo y así puedes subir de nivel de rango. Pero en zombies, como no hay los tiempos de carga, he descubierto que si hacéis una ronda entre la treinta y la treinta y dos, conseguís unos de veinticinco a veintisiete criptos. Eso sí, hacéis una estrategia más o menos de cuarenta y cinco minutos, se traduce en que conseguís más de treinta criptos, llaves, por hora. Así que ya lo sabéis, ir practicando en zombies, que es el método más rápido. Pero no sube el rango del equipo, que os dan armas de legendarias y demás por las misiones activas que veis arriba a la derecha. Aquí si le doy a la pausa, lo veis, consigo una baja mientras te deslizas. Entonces, eso es el rango de Grave, que es el clan, por decirlo, el equipo, que hay cuatro en el multijugador. Así que bueno, vosotros decidid lo que os merezca más la pena. Pero yo por mi parte juego a zombies y es como habéis visto que tengo más de doscientos criptos en dos días. Así que nada, espero que os guste el vídeo, dejad like en él si es así, que ya sabéis que ha ido muchísimo. Y suscribiros al canal si aún no lo estáis para no perderos próximos vídeos. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video!